¿Cuál es un tonto? ¿Por qué se quedó en la casa? Tiene sus motivos. Todavía no te metas, Jaimito. No, siéntate, mi amor. ¡Ay, pero todos los días! Siéntate, Jaimito. Jaimito. Bueno, está bien, mamá. Yo sabía que esa relación con Fernanda no iba a funcionar. La distancia. No hemos debido dejarlo solo en la casa, hija. Es capaz de cometer una locura. Ojalá y se le pase pronto a mi hijo él. Todas las semanas amenaza con ir corriendo tras él. 180, 200, 250, 300, 350. Bueno, algo es algo. Pero igual... Tengo que ir por ella. ¿Y ya? Tres casoncillos. Esto es el abuelo. La de hoy. La saquita por si acaso hace frío. Y esto. Me va a servir para preguntar por ella. ¿Listo? 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 Sí. Sí. Hoy quiero que sepas mi corazón. Espero que el amor al final ha llegado a mí. Me cambió mi vida al conocerte. Yo ya no podría vivir sin ti Hoy quiero que sepas mi corazón Creo que el amor a ti ¿Joel? ¡Pollo gordo! Me despides de la gente Entonces, ¿te vas a buscarla? Tengo que hacerlo, pollo gordo Sin ella no soy nada Te deseo lo mejor Yo sé que te va a ir bien No llores, los pollos no lloran Ten las agallas para hacerlo Qué lindo todo lo que hace por ella, ¿no? Yo también hago muchas cosas por ti, Flacucha En este mismo momento nos vamos a la playa ¡Vamos a la playa! ¡Mi amor! ¿Qué haces acá? Es que ya no aguantaba tenerte tan lejos, mi amor Yo tampoco He recorrido más de 100 kilómetros para verte Y valió la pena Mi amor, tú sabes que si por mí fuera me quedaba en las lomas Pero mi nona no quería dejarme sola en la casa ¿Ya le dijiste? Ay, no todavía ¿Y por qué? Porque no sé qué excusa inventarles cuando no iré a Boston Lo más probable es que no respeten mis razones E igual me envíen a estudiar allá Ay, mi amor, pero si en dos días vas a cumplir siete años Sí, yo sé Pero no es tan sencillo tampoco Tú sabes que cuando a mi nona se le mete algo en la cabeza No hay quien le dé la contra ¿Sí? Soy yo, señorita Fernanda Peter ¡Pasa! No quiero molestarla Pero creo que debería comer algo Sé que está muy triste por no ver a Joel Y que está molesta por su próximo viaje a Boston Pero eso de encerrarse todo el día en el dormitorio ¡Hala, Peter! Hola, juez Como le decía, señorita Fernanda Aunque sea una fruta, yo... ¿Qué? ¡Juel! ¿Qué haces acá? Vine a hacer esto Es muy bonito Pero ahorita mismo tienes que salir de acá Tienes que salir ¡Vamos, ahora! Mi amor Ahora Peter, ayúdanos a salir, por favor Con cuidado No te preocupes Ya, ya Ven, ven Ven acá Ven, ven Con cuidado, por favor Chao, mi amor Uncloud UnICEFinn Es un 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 ¡Gracias!